En las misceláneas, el 3 de julio del año 1988, durante la guerra entre Irak e Irán en el Golfo Pérsico, el crucero lanza misiles de la Armada Americana, Vicens, que tiene asignada la misión de defender los complejos petroleros de Kuwait, derriba un avión de pasajeros iraní, al pensar que el piloto quiere atacarlos o estrellarse contra ellos, asesinando a las 290 personas que van a bordo. El avión comercial se encuentra en esos precisos momentos ganando altura y también completamente dentro de los límites del pasillo aéreo que se utiliza habitualmente. Tras la correspondiente investigación, Estados Unidos reconocerá su error, aunque tendrán que pasar 10 años para que en un gesto de acercamiento a Irán, Estados Unidos recién pague una indemnización de 100 millones de dólares. El 3 de julio del año 1988 ocurría esto un día como hoy. El 3 de julio del año Gracias.